Los embudos de ventas son el secreto del éxito en internet. ¿Pero qué es un embudo de ventas? Un embudo de ventas no es más que una estrategia de marketing que tiene como objetivo convertir a su visitante en un comprador y cuando sea posible, en un comprador de varios productos. Con el desarrollo del marketing digital, se han creado y probado varias estrategias de embudo de ventas y cada una de ellas tiene una aplicación correcta para una situación específica o para un producto específico. Hay quienes dicen que tu negocio solo necesita un embudo de ventas para que funcione. Y este es un punto de vista muy interesante, pero en realidad no es así. El simple hecho de creer que estás a un solo embudo del éxito ya contradice todo el concepto de un embudo de ventas y del marketing de acción directa. Para cada uno de tus productos, para cada tipo de cliente, para cada momento y cada experiencia de tu cliente, necesitas un embudo específico. He aquí un ejemplo sencillo. Si vendes ropa interior, no puedes utilizar el mismo embudo de ventas para captar a hombres y mujeres. De hecho, necesitarás un embudo de ventas para hombres hasta una cierta edad, otro para hombres a partir de una cierta edad, uno para mujeres hasta una cierta edad y otro para mujeres a partir de una cierta edad. Después de todo, las prioridades y los intereses cambian. En esta situación, deberías empezar una estrategia con cuatro embudos diferentes para vender teóricamente el mismo producto, la ropa interior. Ten en cuenta que esto es solo un ejemplo. El hecho es que tu negocio no necesita un embudo de ventas, tu negocio necesita varios embudos de ventas. Por eso, hemos creado el Funnel Club de Builderol, un área con más de 600 plantillas que pueden ser utilizadas o editadas en los más diversos nichos. El Funnel Club incluye planificador de fiestas, negocios multinivel, abogados, odontólogos, bienes raíces, lavados de autos, escuelas de artes marciales, entrenamiento profesional, tiendas de mascotas y muchos nichos más. Por supuesto, no vas a utilizar los 600 embudos, pero siempre es bueno tener el poder de elección y el acceso a los recursos. El Funnel Club constantemente está agregando nuevos embudos a su biblioteca, lo que lo convierte en un recurso que se mantiene al día con las tendencias y las necesidades de los profesionales de marketing digital. Para tu negocio, tu agencia, tu lanzamiento, el Funnel Club es la solución más completa que ofrece la mayor cantidad de recursos y calidad para tu marketing digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!